Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar como preparar nuestros videos para poderlos reproducir en nuestro Mazda Connect En el video anterior les enseñe como instalar tweaks en nuestro Mazda Connect Y ahí mismo pueden ver como instalar el video player Aunque no me enfoque directamente en ese tweak, bueno ahí pueden checar como instalarlo De todas maneras posiblemente más adelante haga un video centrándome en ese tweak como pueden instalarlo Pero bueno creo que ahí en el video anterior se entiende un poco la idea Entonces bueno obviamente, bueno no obviamente, simplemente hay tres formas que podemos obtener nuestros videos para poderlos reproducir Digamos que una fácil, una intermedia y una avanzada Pues la fácil simplemente es irnos a algún sitio como YouTube y descargar nuestro video directamente en la resolución que necesitamos En este caso nos vamos cada quien a su programa o a la página que utilicen para descargar videos Y vamos a descargarlo en el formato de 480p y en H.264 Simplemente descargamos y ya tenemos básicamente nuestro video preparado para reproducirlo en el Mazda Lo único que se tienen que fijar, ya que tenemos nuestro video descargado Es que la resolución no pase de 800x480p y en este caso que es de 854p y posiblemente no lo reproduzca el video player en el Mazda Entonces bueno, aquí ya pueden checarlo ustedes, copiarlo a su USB y tratar de reproducirlo Posiblemente no lo reproduzca, posiblemente ajuste el video Porque recordemos que la pantalla del Mazda es de 800x480 de resolución máxima Entonces bueno, tengan un poquito eso en cuenta Lo que pueden hacer es descargar una resolución más baja Pero obviamente el video va a tener menor calidad En este caso la resolución que seguiría sería la de 360p Pero yo creo que esa ya es una resolución demasiado baja Entonces bueno, esa sería la primera opción, la más fácil, la más sencilla La que seguiría sería una opción intermedia que igual es muy fácil Simplemente aquí vamos a utilizar un programa para convertir videos En este caso yo les recomiendo el handbrake Aquí ya tengo el video abierto Y aquí básicamente lo que nos podemos hacer es seleccionar un preset Que en este caso sería el de 480p Vamos aquí a FAS, seleccionamos 480p Aquí nos vamos a dimensiones y ya tenemos la resolución La resolución base o básica digamos de esta es 720x480 Aquí también lo que podemos hacer es cambiarlo a 800 800x480 Aquí no me va a dejar cambiarlo por Y ya tengo el preset activado Pero bueno, ya que puedo irme a general Puedo irme a seleccionar el 1080p Y simplemente cambiarlo Aquí sí ya me da la opción de mantener esa relación de aspecto 600x480 Pueden dejarlo como estaba 720x480 o 800x480 Cualquiera de los dos es correcta Luego nos vamos a video Aseguramos que diga en el codec H.264 Los fotogramas, yo siempre recomiendo como máximos el 29.97 No los 30 Aquí podemos dejar la calidad que el video le asigne O podemos asignar un bitrate promedio Que el máximo que yo recomiendo sería de 4000 El máximo Pero bueno, aquí un comentario es que Así el video lo bajemos en la máxima calidad Y con la mejor calidad de imagen que tengamos Al momento de bajar la resolución siempre va a perder calidad de imagen Siempre, siempre, siempre No importa que yo aquí le ponga 20.000 KB Así yo le ponga 20.000 No importa, va a perder calidad de imagen Y yo voy a generar un archivo muy grande Entonces lo que yo hago es irme al video Un clic derecho Propiedades Me voy a la pestaña de detalles Me fijo obviamente en los fotogramas Si aquí pasara de los 30 Tuvida 60 por ejemplo Yo lo voy a dejar en 29.97 Y me fijo en la velocidad de bits total Y la velocidad de datos Aquí básicamente tiene 3000 Entonces bueno En base a eso Yo le podría dejar la misma Que sería 3000 Pero lo recomendable sería ponerle 1500 La mitad Entonces bueno Si mi video tuviera 4000 Yo le voy a poner 2000 Si tuviera más No sé, 6000 por ejemplo Yo le voy a poner 3000 Ya solamente que el video Tenga muy bajo Por ejemplo que tuviera 2000 Yo siempre le voy a dejar 1500 Y ya a partir de 1500 Para abajo Le voy a dejar exactamente la misma calidad Si tuviera 1500 Le dejo 1500 Si tuviera 1000 Le dejo 1000 Si tuviera 500 Le voy a dejar 500 Ya en videos con bitrate bajos Lo más recomendable es dejarle el mismo Si no ahí sí vamos a perder muchísima calidad de imagen Entonces bueno Ya tenemos todo configurado Lo ponemos a audio Básicamente aquí lo podemos dejar tal cual está Aquí sí queremos una mejor calidad de audio Lo podemos dejar en 256 o en 320 Ya mayores o menores pues ya pierde sentido Mayores pues ya no lo vamos a detectar Y menores pues posiblemente se escuche pues mal Así que lo recomendable sería dejarlo en 360 y 320 Y ya lo que ustedes quieran Bueno en este caso lo voy a dejar en 256 Subtítulos Tiene subtítulos Los va a poner Y si no No pasa nada Simplemente no van a aparecer Y en dado caso Pues le puedo dar limpiar Si no quisiera subtítulos Ya teniendo todo configurado Ya simplemente me voy a quedar en la parte superior Donde dice iniciar Y con esto va a empezar a codificar nuestro video Ya en la resolución adecuada Perfectamente para poderlo reproducir en nuestro Mazda En este caso yo lo voy a cancelar Para pasar a la última opción Y bueno básicamente La opción avanzada Aquí sería utilizar un editor de video En este caso yo estoy usando Filmora la versión 9 Ustedes pueden usar el que quieran Básicamente esta es una Va a ser una configuración muy básica también Que en cualquier editor de video lo pueden hacer Entonces lo primero que tenemos que hacer Es irnos a nuestra configuración del proyecto O edición del proyecto como diga en su programa Aquí vamos a seleccionar la relación de aspecto Que va a ser de 800 Por 480 Los FPS los podemos dejar en 29.97 Bueno también si su video tiene FPS menores Ya sea 23.97 25 Pueden dejar esos Pero lo máximo que yo recomiendo Es el 29.97 Aquí ya le damos ok Y ya tenemos configurado el proyecto Aquí vamos a agregar nuestro video Lo vamos a llevar a la línea del tiempo Le vamos a dejar que mantenga la configuración del proyecto Para que quede de 800 por 480 A 29.97 A 29.97 FPS Bueno básicamente aquí ya tendríamos nuestro video configurado Y aquí va un dato que bueno A mi siempre me causa problema Que son las barras negras Si ustedes lo quieren con las barras negras Lo pueden dejar tal cual está Si no obviamente en su editor de video O si usan Filmora Simplemente le damos doble clic al video en la línea del tiempo Nos vamos a ir a la opción de transformar Y lo vamos a escalar A una escala un poco mayor Para desaparecer las líneas negras A mi me encanta que en la pantalla de mi Mazda No se vean las líneas negras Que ocupen toda la pantalla Entonces básicamente con aumentarlo un poco Que desaparezcan las líneas negras Del cuadrado que nos marca como máxima área Con eso vamos a desaparecer las líneas negras Recuerden que para desaparecer líneas negras Siempre vamos a tener que recortar el video Siempre vamos a perder área del video Así que bueno eso también tenganlo en cuenta Pero bueno a mi siempre me gusta que ocupen toda la pantalla Entonces básicamente es aumentarlo tantito Damos ok Con eso tenemos todo listo Ya para convertir nuestro video Simplemente nos vamos a la opción de exportar de nuestro editor Le damos un nombre Aquí bueno yo le voy a dejar mi video Pero le pueden dar el nombre que ustedes gusten Una ubicación Y aquí en ajustes podemos checar Este Lo que ya Cómo va a quedar Y incluso el tamaño Pero aquí nos vamos a ir a ajustes Nos aseguramos que diga H.264 La resolución Los FPS Aquí la velocidad de bits Aquí me está marcando básicamente La que tiene mi video Pero pues obviamente yo se la voy a cambiar A la mitad 1500 Entonces selección Vemos nuestra configuración para nuestro audio Aquí está perfecta con 256 KBPS Damos ok Aquí ya pueden ver que nuestro video Ya de 80 va a pasar a 48 Y le damos a exportar Entonces básicamente esta sería la tercera opción La opción este Digámosle avanzada Que de avanzada pues no tiene Gran cosa Es algo que cualquiera puede hacer Que utilice Que haya utilizado algún editor de video Incluso hay editores de video online Así que bueno Creo que no hay problema En este sentido Para hacerlo Entonces bueno Yo aquí voy a cancelar este paso Aquí cerramos esto Lo voy a minimizar momentáneamente Bueno ya una vez teniendo nuestro video Con cualquiera de las transformadas Lo que sigue es pasarlos a nuestra USB Entonces aquí me voy a mi unidad USB Y aquí tenemos que crear una carpeta Que diga Movies Si no creamos esta carpeta Si los pegamos en cualquier otra O directamente en la USB No nos lo va a reconocer El video player en el Mazda Entonces bueno Obviamente creamos esta carpeta Y simplemente arrastramos nuestro video Ya convertido Ya en la resolución exacta Y lo arrastramos aquí A la carpeta Y bueno básicamente con eso Ya tenemos nuestro video preparado Completamente La calidad que va a ser la exacta Para nuestro sistema Mazda Entonces bueno Yo en un momento regreso Les voy a enseñar Ya en el Mazda Como reproducir los videos Y la calidad que se van a ver Entonces bueno Ahorita regresamos Bueno ya estamos aquí Dentro del auto Y ya procedí yo a conectar Mi USB en cualquiera de los dos puertos Y bueno Primero que tenemos que hacer Es irnos al menú de entretenimiento Irnos a entretenimiento Seleccionar nuestra USB Y pausar la música Ahora si nos regresamos al menú principal Nos vamos a el menú de aplicaciones Y ahí vamos a seleccionar la opción de video player Ahí nos aparece la lista de videos En este caso yo nada más tengo uno Para hacer la prueba Y simplemente seleccionándolo en la pantalla O en el mando central Dándole clic Procedemos a reproducirlo Y bueno como pueden ver Tanto la calidad Como el sonido Es perfecta Este es el tercer método Que yo les utilicé Para quitar las barras negras Rápido hay un comentario Si por casualidad No se reprodujera su video Les marcara un error Este Lo que tienen que hacer Es sacar la tarjeta SD Del navegador Ya que Bueno el sistema cuenta con Poca memoria Y el navegador Ocupa demasiada Entonces en dado caso Que no les reproduzca los videos Por favor saquen La tarjeta Y ya les va a reproducir Todo a la perfección Y bueno Con los mandos Podemos subir el volumen Bajarlo Hacia atrás Podemos atrasar el video Hacia adelante Lo adelantamos Presionándolo una vez Podemos pausarlo Volverlo a presionar Lo despausamos Y haciéndole hacia abajo Regresamos al menú Para seleccionar cualquier otro video Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Den like Compartan Suscríbanse Apoyen el canal Déjenme sus comentarios Y los voy a tratar De responder Lo más pronto posible Y bueno Pues nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!